Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola, platanitos! ¡Soy MASSI y bienvenidos a Minecraft! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Murder Mystery y chicos, es el primer vídeo que tengo aquí en el canal de este videojuego que está súper, súper épico y es por eso que hoy, como es una ocasión especial, os traigo aquí un vídeo con muchos colegios. Empezamos, ¿vale? Que hay aquí un par de personas suculentas. Primero tenemos aquí al señor Elias. ¿Qué pasa, guapo? Hola, soy el boca sucia, mormán. ¿Cómo queréis llamarme? Yo te llamo Elias. A su disposición. Oye, detrás tuyo tienes como a una librería, ¿no? No, 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 soy yo, soy yo. Es la fuente del saber. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, déjame leer. Sí, el libro de Jaja Saludos. Sí, vale, perfecto. Ah, gracias. Oye, que aquí debajo hay un... Hay un tío que se ha infiltrado en el vídeo. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué te pasa? ¡El bicho, el bicho, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! Estamos nosotros cuatro para jugar aquí este minijuego que es súper épico. Estamos en el sitio verde de Hypixel. Y básicamente, chicos, lo que tenemos que hacer aquí es intentar adivinar quién es el asesino. Y si somos el asesino nosotros, pues matar a todo el mundo sin que nos descubran. Con lo cual, esto está muy épico. Dejad un likecito para más vídeos como este. Y os dejo con el minijuego StoraZoon. Vale, chicos, ya estamos aquí dentro de la primera partida. Ahora puede ser, vale, que me toque ser el asesino, tengo un 15% de probabilidad, o ser un detective. Que tengo el 11%. Vale, chicos, a ver, ¿dónde estáis? Ha cambiado. Ha cambiado el tono de voces. Ha hecho en plan, hostia, que me ha tocado. Madre mía, chaval, madre mía. Vale, vete por aquí. A ver, vamos a lo de antes, a lo de la librería. Ah, pero espérate, que es que la librería es solo Morty, ¿no? Claro, solo Morty. No, 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 pero aquí no vengáis ninguno. Es el asesino, es el asesino. Pero ¿dónde estáis ahora? Mira, Spanky está aquí y Morty debería estar aquí, tío. Muy disimulado. Está de camino ahí. No, es que es más, sí, es que es más. Es que es más, sí, es más. Es que no ha dicho que no en ningún momento, o sea. Ya, ya, es lo mejor. ¿Qué me va a tocar a mí ser asesino? Mira qué fue, sí, míralo, míralo. Madre mía, espero que nunca te interroguen, ¿eh? Que no, que no, tío, que no. ¿Dónde guardaste la caja de ChocoCrispies? Que no, que no, que no. ¿Qué es eso? ¿Qué son ChocoCrispies? ¿En la nevera qué? ¿Qué? ¿Qué? ChocoCrispies, ¿de cuánto? Ya no sé de qué me está hablando, eh. Ah, ah, la hamburguesa, ¿no? ¿Qué es eso? No entiendo. Lo, 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 lo. No puede ser, no puede ser. Encima se calla, ¿sabes? Se calla justo cuando he escuchado a Morty se ha callado. ¿De qué te río, Morty? ¿Qué? No, que ha matado a 40 y he estado yo al lado. No, Elías, vete de aquí. ¿Qué está por aquí? ¿Qué dice? Que yo no soy. ¿Qué? No, que estaba camuflado. Estaba camuflado y has matado a cuatro Delante mía Que se han desconectado Se han desconectado cuatro a la vez Que si tío Oye Maxi no me mate Pero que yo no soy Corre Que yo no soy Te lo he dicho Míralo Corre Corre Que si que si soy Que es el mortis tío que te está troleando Que yo no soy Olvídate de mi Por si acaso Marginadle por si acaso Uy 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 Quien ha muerto por ahí Que yo no soy Como mueren justo cuando te callas Pero what the fuck Digo a lo mejor no sé Que no que no que hay un perro Que me mira mal tío Pero si te he visto la espada desgraciado Que espada Pero tío La que llevas ahí colgada No Maxi Sabes que me he puesto el Searth Item en el 2 Y trále que tiene la espada de hierro En la espalda Que espada de hierro Madre mía Que espada de hierro Pero Maxi si te acabo de ver He fallado Oh fuck He fallado la flecha Oye disimula como el culo Tío es que estaba hablando De repente he visto que era el asesino Y he dicho joder Vaya tela No no si se ha notado tranquilo No te reyes No seré yo el peor asesino del mundo mundial Hola amigo Posiblemente Mira 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 Hola amigo Hola amigo Mira el perro este Pensaba Pancri que era más Eh Tío si le he dado Uy 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 Pancri Ay que madre Uy 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 Que quedáis 8 Que quedan 8 Se está esparciendo la sangre Uy 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 Necesito oro Y parce en Colombia Dios que aquí hay un montón de sitios Para esconderse tío Esto no lo voy a poder ganar yo Ni mañana A ver esto no es el cluedo eh Esto es imposible eh No no Os ha quedado claro que es Maxi No Hombre por supuesto Pero si está claro ya Pero que es Maxi De verdad Primera noticia que tengo de ahí ¿Para qué esconderlo? ¡Poom! ¡Poom! Venga ¡Poom! ¡Lol! ¡Están cayendo todos! ¡No! ¡Oh! ¡Foy a la flecha! ¡Toma chaval! ¡Toma! ¡Madre mía! Pero que están cayendo todos Madre mía Creo que quedáis vosotros una más Mira mira Quedáis vosotros Quedamos 4 Quedamos 4 Sí Y otro más Un slime A mí nunca me pillarán Maxi ¡Cada vez me pillarán vivo! Dios mío tú chaval Se ha escapado Se ha escapado Ha huido de su madriguera No sé ¿Dónde estáis? 33 segundos ¿Dónde estáis amigos? Amigos ¡Ay tengo una brújula! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out men! ¡Watch out! A ver a ver a ver Hola Maxi Ven para acá Listo Es que pone que hay uno por aquí Tío Pero si soy yo tonto ¡Hijo de fruto! ¡No Pankri! ¡Oh! ¡Lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! ¡El bichi bichi! ¡No! ¡No queda muy fondo ahí! ¡Mira el mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡No! ¡Sabe que queda 8 segundos! ¡No! 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 ¡Pankri! 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 ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No te lo siguen! ¡No te lo siguen! Tío Y he perdido Porque ha quedado uno Tío He muerto unos 7 segundos Tío ¡No! Porque he quedado uno Tío Y ha pasado en frente tuya Madre mía tío O sea Ha sido una partida épica ¿Eh o no? Súper épico Súper épico Súper épico Tío En verdad En el último minuto He matado como a 7 o 8 personas ¿Sabes? O sea Me he vuelto todo crazy Chaval Oye que ahora soy inocente ¿Vale? O sea Creerme No soy una persona mala mía Elías amigo No Yo no te conozco de nada ¿Quién eres? Estoy aquí Pero que Tío Que ahora soy inocente ¿Quién te conoce? Papu Fuera Tío Espérate Que la gente ya se está muriendo Tú A ver Ya se está muriendo Esto que madre mía ¿Por qué vienen gente? Es ese Yo creo que es el de la sudadera Creo No estoy seguro El de Nike ¿Qué dices tú? Creo que sí El tío de Nike El sponsored by Nike Y si ya está ahí Está morti ahí ¿Y si es la chica? ¿Es una loli? A ver A ver No El de Nike creo que no es No, no El de Nike no es Hay una loli rapera Vale, vale Te estoy siguiendo ¿Por qué se está intentando camuflar conmigo? Oye, amiga Mira, mira, mira Amiga 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 Vente aquí con nosotros Amiga Gamer girl Vale Han matado Han matado Espera, espera Que está ahí otra vez El de la sudadera Y puede ser él No, no, no Porque El de la sudadera no es El de la sudadera no es Y la chica tampoco Elías, elías Date la vuelta Date la vuelta, elías ¿Me ves? ¿Me ves, amigo? A ver ¿Quién puede ser? Si no son estos dos Pankry Hostia Es que Pankry está muy callado Es que creo que es Pankry, eh Es Pankry, es Pankry Es Pankry Es Pankry Es Pankry, es Pankry Corre, corre, corre Si te tengo delante Te hubiera matado No, no Porque estaba el tío Que el juego del arco Lo has matado tú Pankry, déjame Olvídate de mí Que no, no Que es Pankry Que es Pankry Que es Pankry, chaval Quita, quita Atrás 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 En dentro del malo ¿Qué me estás juntando? No, Pankry Que sí que es Pankry, tío Que es el juego de Pankry, tío Mira Yo me he matado con la blanda ¿Viste que era Pankry? Porque es que estaba uno con el arco Y de repente no estaba Y estaba Pankry al lado Lo he matado un poco, eh La verdad Estaba todo hecho, primo A ver Pero aquí no se me nota Pankry, aquí no se nota No, porque sabía que estaba ahí Que si no, no se notaba A ver, lo que ha pasado Es que en el personal video Solo estoy yo vivo, o sea No, no, yo estoy vivo también Espérate, espérate Elías, tenemos que ajustarnos Elías A ver, yo estoy pillando aquí lingotes, tío Hostia Hostia, hostia 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 Pero vamos a ver ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Yo nada ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Le echas a la pranca ahí, chaval La pranca No sé dónde estás Mira, te has pasado de Surprise, motherfucker Te has pasado del detective Corre, corre Corre, que eres Hola Venga Venga, Pankry Bueno, amigos Es que aquí no ha tocado ahora ser el murderer Venga, venga Chaval Pim, Pank Oh, me ha tocado a mí Hasta que se te muestre lo contrario Oye, tío Que hay uno de Steven Universe De esto aquí En una esquina del mapa, tío Hola Me llamo Vení, vení, vení Eh, eh, mormán Detrás, 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 detrás Baja, baja, baja Mira, está aquí en la esquina Baja por las escaleras Aquí no, al otro lado Al otro lado Mira, mira, está aquí Que me ha matado ¿Lo ves ahí? ¿Quién? 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 Ah, qué broma Ah, es verdad, mira Está ahí Hola Me llamo Steven ¿Te imaginas que es el asesino? Estamos aquí en plan Rindo a ver Hola Soy el asesino A ver, yo hasta que no baje el número Yo no me fío, tío O sea, yo tengo que ver A gente morir Y yo fío No, tiene un arco ¿Quién es? Steven no es porque tiene un arco O sea, ya dejastamos a Steven Uy, el silencio de Pankry El silencio de los corderos Pero si estoy recogiendo oro Oye, hay un tío aquí de rojo Que me da mala espina, eh Pero no es un asesino minero Sin más Asesino minero Sí, claro Puede ser Amigos, estar atentos, eh Yo voy a ir pillando oro ya Por si acaso Pero, uy He visto al He visto al de Steven Universe Volar Vale, creo Primer sospechoso Un tío con el pelo blanco No sé Va un poco extraño Ah, por tener el pelo blanco Uy No, no Vale, el de ¡No! Cuidado, cuidado El de blanco no es, eh Y creo que es uno de azul Creo que es uno de azul, eh Uno de azul ¿El de la capucha? Sí, no El que va con una bandana En la boca, tío Creo, eh Sí, sí Es el de, eh, Pankyri Te lo acabas de cruzar tú Colgado Es el de la bandana ese El azul Creo Bueno, a mí mientras no me mate O el de rojo Creo que es el de rojo El de rojo otra vez Es el de rojo, eh No, no Que necesito recoger Creo que es el de rojo A ver, el de la bandana murió No, no ha muerto A lo mejor es el de la bandana Es que es el de la bandana O es el de rojo Tengo un shoot Tengo un shoot Vale, pues si ves al de rojo Disparale Y si no, al de la bandana Acaban de matar a uno, eh Acaban de matar a uno Vale, vale A ver, nosotros no somos Eso está claro A ver, ¿qué puede ser? Yo voy a ir pillando por aquí las cosas Tío Tengo miedo a meterme en los baños O algo No voy a hacer que haya alguien por aquí Y me revienten Yo necesito un lingote Solo uno Uy, 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 uy Yo tengo siete Aquí hay uno, aquí hay uno Al final entonces Es el de rojo o el de azul Mira, mira, mira Aquí No No, pero Massi Cuidado, cuidado Vale, a ver Si subes Donde las librerías Es el de rojo No, tío Lo he visto Es el de rojo Me ha lanzado Casi me mata Es el pony, es el pony Es el pony, es el pony ese raro Venga, venga Es el pony raro, tío Tienes que matarle Elías vamos o Morty Es el de verde fuforito Es el de verde fuforito Mete la cancion de la MLG Voy a estar aqui un minuto y medio Sin moverme Vale esta en el centro del mapa Elías Vamos al centro de detras Ahí lo tienes derecha Es el de verde fuforito Ahí estamos Vamos chaval Han hecho ese pequeño draft para acabar con el ultimo jugador Y ahí esta asesino 0 Inocentes 1 Like Me a la